Bueno, buenas tardes. Lo que yo he visto es que también hay algunos episodios que se buscan de Dios. Y también se... y me gustó mucho la predicación de José, porque hay canales y como también en este mundo de bombas, los niños también tienen muchos problemas, mi papá también se buscan de Dios y además cuando se enoja se vuelve muy bueno. Y eso fue lo que yo he visto.